Un proyecto para Juanito, borritos alucinaciones, es un éxito de la máquina, un tema que hicimos grande allá en la Ciudad de México para el Mowgli y el panzón de parte de Mario Navarrete, de sonidos y bonés, un chamaco, ¡ay sí! Vamos a mover los pies con la música ecuatoriana para los detenados del mayo y los bajos seis, acabando este tema en la presencia del amigo Lucio Sárate, rumba caliente para la gente de la Bologna de Juárez, no te muevas tanto, no te muevas ni la pongas, no te muevas bailando, para el fecho y sabor a Andrea y el cuate a huevo, ¡que sí! Y venga la alegría, y venga la alegría, ¡eh! Venga la alegría, venga la alegría, ¡venga la alegría! ¡Vamos a las seis vasos y boleras de corazas! ¡Dale la vida, yo te di todo mi corazón! ¡Para el compañero Rafa! ¡Dale la vida, yo te di todo mi corazón! ¡Para el compañero Rafa! ¡Esa va a quedar correspondido! ¡Para el compañero Rafa! ¡Esa va a quedar correspondido! ¡Para la vaca y sabor a su cena! ¡Venga la alegría! Con versitos 18, Ratín de Quique, Carmitos, Rayo Aguirre Polita en el mundo, con los zapoblitos, autopadía mera La franquimanía, franquimanía Mi cerveza, mi jibador, para el pleno de esta pañola Que le gusta el procesador, que le gusta la viola Que todo en la vida, no supiste aprovechar La caliza se cotizamos hoy, a la Quinti J Vamos a bailar sabroso Vamos los palitos dos, a la Quique y en Guapis Salida maquinación latina El amigo Saúl Rojo, para la gente, de producción es amor Pancho Locos, el Panchito y el Oscar Los chibonés, el señor Todos esos Para el patachín Lalo Mano de Jesús, lindis, te queda caer Salida ayudas de Papoaspe Marachitos, reverdes y apalucas El de rudo, rudo, rudo La señora Lintona A la cara de Marachitos, el mago Saúl de Chogas El buen Machucho Nube El mencionante Soria A verí el burro Burro burrito, moneda y la vida A llora Romero Rubio A la pesada es el caleño Alejandrito y el caleño de Isla Huaca Mi salvento en la voz Correspondido a un venido en la maquia de Sonora Echa la alegría para el John John, John, John John, 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 John La perderos, Samurai La palmografía me la pagarás Corrita en el mundo Ya la pagarás Segundíame A la minumbre Lalo El más peruano No las Es el caleño como está Antictos y moneros Corriendo un pasa Aladictos, dos grandes, los favorosos y corregibles Julejos Todos los bandidos Cosa de UCC Preterminando a niños sin lejos Hay una vida Donde crucen cuatro chitos locos Sacritos, luca y guapa Y el dedico Para todos los guatinos 619 Y aprovecho Discosetage Allá van los chintreros de Crazy Seeds Favorito del dibujo Alá Algún día me la Ya la pagarás Poli Tenga En la cara me encontré un chavito Algún día Digo que Simón es mi favorito Poli Tenga Para el pequeño botón Es una pequeña Shanti El día no es Sabre cinco de pecho y chuca Este día tú más salió Wow Este día no es Ya la pagarás Para el chamaco El baño y Sabora Azucena Y todo el mar Y todo el mar Y todo el mar Y todo el mar Maquinero de corazón Almolea de Juárez Niños solideros Traviesos de cristal Pachal Loco Fali Y Esterlí Y eres tu maldita Lucas, yo que salí Sabay de Chávez Niños solideros Ahora vamos a ver Con la voz de Procensador Su amor A ver Las almas sonrideras Sí, señor Pachitos boleros Sonny boleros La RPB Sí, la RPB La banda choricera Bueno, barrio treche Para micho amados Del barrio boy Buenos amados De micho amados Este dole Ajá Para los splinters En la banda grafiteras Buenos imperiales Dime como nunca en la vida Tú la pagarás Mi corazón Como tú lo sabes Hacer tu estilo DJ Y el maquil Maldito choker La hereditú Vaqueraco Churras, coco, piloto El Kiko, rojo, peralta Andrés Acre El champú El vinil y el champú A la hermosa Yari Y las pequeñas Latimanías Como los chitos Santi Y la ASN De Berashot Olido a sensaciones Especiales La hereditú Churras, coco Delán quinto del galle Y la pagará Ahora se escurren el mundo Tú la pagarás Ese día no está muy lejos Ese día tú vas Vámonos chicos Locos Se cuatro El primo mirando A los amores Si tú vas a llorar Porque yo te dí todo en la vida Esa noche me lo llevo Largo cerrado Y el dedito Ay, a la chacala Para la chacala La chacala A las grandes amigas de Ocoyoacán, esta noche, puro cuello negro, mi compadre el vaquero, sale vaquero, diga vaquero, tú lo pagarás, venga la alegría la niña, el lleno del nadie, chucha, masa judí, la peluda, brado, ralos, huevos, pago seis, sabor, sabor ecuatoriano, para mi niña Kari de Club Puerto Rico, que estuvimos con ellos allá en Ocoyoacán, que bonita pieza estuvimos allá en Ocoyoacán, mi niña Kari de las más iguales.